Buenas a todos, hoy os vamos a hacer el sorteo del pasado vídeo en el que sorteábamos una equipación de JMJ y Green Power junto con una camiseta de tirantes entre todos los que compartierais el vídeo del gimnasio comentando o citando a algún amigo al final en este sorteo habéis participado bastantes, tenemos aquí como siempre todos los listados ya los tenemos aquí recortados gracias a Davinia, ya vamos a empezar el sorteo como siempre vamos a sacar un boleto al azar y luego el siguiente pues será de reserva pues si acaso el primer participante no resultará así que vamos a sacar el boleto y el agraciado o agraciada que se ha llevado una equipación Green Power de pantalón y camiseta es Fernando Martínez Herreros, ha sido el que se ha llevado la equipación por si acaso Fernando no contestará en reserva tenemos a Juan Castro, sería el participante reserva así que nada Fernando, tienes tu equipación de regalo, ponte en contacto conmigo a través del Facebook y ya tendremos los pasos a seguir para que selecciones la talla, la dirección de envío y que puedas disfrutar de tu equipación completa de Green Power compuesto por una camiseta de tirantes amarilla y un pantalón verde con los dos logos del Green Power y del JMJ así que nada, un saludo y enhorabuena al ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!